muy buenas noches a todos a todos ustedes tengan ustedes ustedes muy buenas hoy nos encontramos nuevamente en en otro vídeo de bueno del canal bueno que ustedes ya lo conocen y quiero y antes de comenzar quiero aclararles algo últimamente mi ipad se ha malogrado bueno no se ha malogrado todo bueno algunas partes no con una participación de mi ipad se me logró y así que y por esa razón no estaré subiendo chiques invaders chiques invaders y fans y pasaventures ni y los otros demás ellos son los mientras tanto que solamente subiré roblox por ahora es estar esperar a que se arregle para poder subir las los 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 lo que lo que lo que continúa o sea o sea los otros juegos para continuar sé que bueno bueno ya que bueno hoy decir o bueno como lo dije hoy vamos a jugar roblox porque es lo único que puedo grabar no bueno vamos a verlo así voy a y he decidido jugar este juego super power t bueno es un ticom pero bueno es un ticom hace que hace tiempo subí un ticom que se trataba de mcdonald que hacer su propio tu propio mcdonald no pero en vez de hacer un restaurante debes hacer uno no vi parecido de pelea pero y debes pelear con otros usuarios que se encuentran aquí bueno lo vamos a dar a jugar a ver que se cargue bueno se nos tendría cargado super power tico y me dice aquí mira super power tico le vamos a dar a play y parece que ya estoy en el mapa actualmente me está indicando ir a cinco caminos a los cuales los los obis están vacíos y no tiene puesto nadie pues yo voy a elegir mi propio camino ver yo elegiré el de el que está en parte de mí me está ese de ahí yo elegiré los demás que elijan otros muy bien ese está eligiendo ese a verse aquí dice robotic bueno no está nada mal no está nada mal para mí voy a ingresar touch the bond to unlock things o sea presiona el botón para el bloque él mire ese generador está generando dinero sea me tengo que parar sobre él para tener más dinero bueno vale vale así que se estaría generando el dinero como ustedes ya saben esto 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 también tiene todos los ticos se sirve para generar dinero para comprar más cosas sin teniendo tico este es el generador que genera dinero aquí podemos comprar otro por ejemplo otro generador para que genere mucho aún más dinero o sea el doble del dinero bueno vamos a ocultar esto de acá me está molestando bueno vamos a generar aquí también se dice que se puede colocar la pared para que como esas de ahí para que nadie entran a nuestra zona no vamos a colocar la primera pared y listo todo esto de aquí cuesta robux esto 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 duplica el dinero esto duplica el dinero pero cuesta un total de 400 robux así que no tengo suficiente ya lo compraré cuando tenga más blog bueno vamos a comprar otro generador ahora hay tres generadores esto tal vez equivale al triple o algo así mira mira se está generando cada vez más más y más y más dinero 330 y aquí podemos tal vez comprar la segunda pared o mira que tan que tan bien está quedando bueno vamos a seguir generando dinero generando dinero a ver a ver que voy a voy a esperar un rato que se generen mucho dinero y nos volvemos a encontrar dentro de un rato vale chicos aquí ahora pueden ella se está generando más de generando más dinero bueno ya aquí ya tenemos deposito más de dos mil dos mil dólares que se que vamos a recoger los de inmediato a ver ahorita y se agregarían más dólares a ver que puedo comprarme podemos comprar otro generador pero a un precio de 1500 no están a la mano mira el siguiente generador te cuesta 3500 dólares lo que parece que estaría buen podría comprarla la puerta de la serie esto esta puerta de la serie sirve para que nadie entre en tu caso si quieres que cuando alguien entra entonces él se morirá él se morirá reseteará su personaje y y por lo tanto ya no puedo ingresar a menos que pueda saltar por aca como ese sujeto que estaba ahí mira por ejemplo como pueden ver mire hice la prueba con ésta y acá cuando un persona por eso les digo cuando un personaje entra a esa entra en esa en esa zona de los láseres aquí se muere de se muere y reaparecerá en su lobby esto es esto es esto hace que nadie pueda ingresar a tu eso hace que nadie pueda ingresar a tu a tu tico a menos que la desactiva y presionando este botón verde ahí si dirías que no tiene seguro ahí si la gente podría los demás pueden entrar actualmente cuando tú compras la puerta de la serie nadie puede entrar excepto excepto el dueño de este tico bueno así es vamos a comprar la siguiente pared para que tenga una cosa también los jugadores también pueden saltar por aquí si la pared no es suficientemente alta pueden saltarlo para que puedan cosas para que puedan entrar a tu tico así que vamos a elevar más la pared mira cuesta cinco mil dólares la siguiente el piso 2 flúrto se quiere decir donde los pisos por part este entonces es un aquí es como un área por donde tú tienes a tus a tus superpoderes no es nada mal un total de 250 dólares 250 dólares que es escrito y no sé qué será pero vales 550 dólares vamos a comprar ah esto es para la balea esto es como si estuvieran peleando mira me salió esta una aplicación este es muy cool usar estos esto sirve para matar a otro pero pero solo a cuerpo a cuerpo así mira esa si quieres ir de A B es muy cool que la estaría de A B láser blast es o sea es como un láser que dispara vamos a probar el láser eso me sirve para matar me costó 1500 monedas en este láser bueno vamos a probar a matar a este de acá mira como pueden ver este de aquí vamos vamos a utilizar la pelea eso fue eso fue un golpe crit exitoso eso fue un golpe exitoso bien para mí bueno voy a regresar a mi tic es les gustó lo que qué les parece lo que dicen déjenmelo contar bueno bueno vamos bueno esperaría que el dinero se genere más y los veo dentro de un rato como ustedes pueden ver ya tenemos más de 3000 dólares lo que significa que ya es mucho dinero no me imagino y si y entonces serían 6000 dólares más de 6000 dólares entonces que que está viendo acá en la parte de jugadores y bueno comprar el siguiente generador a 3500 dólares luego luego comprar el siguiente generador a 5000 dólares eso sería bueno bueno vamos a generar más generar más mira que ese es el sujeto ahí creo que está intentando ir a algún lugar a algún lugar pero no sé a cuál bueno creo que no está yendo a mi tic que taiko lo vamos a ver y pues vamos a ir al floor es decir que que luego de comprar el piso 2 que pero necesito 5000 dólares y no tengo suficiente pero no hay problema si 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 el dinero se recolecta aquí lo tengo suficiente así que ahora sí vamos a comprarlo y como pueden verse esto una una tapadura que le va al piso 2 por lo menos mira ya vamos más de 10 minutos grabando al parecer hay alguien ahí adentro le voy a dar ¿por qué tratas de entrar en mi tico? ¿quién eres? solamente yo no entiendo si tú no puedes entrar mira le di le saqué algo de su vida mira le saqué algo de su vida pero no le saqué todo completo así que así que aquí se sepa sepa su tico así y para dejo me la saqué mira sí mira a ver espera creo que ya no va a salir por lo menos así que me retiraré a mi tico espero que también tengo este poder para de combate cuerpo a cuerpo creo creo que luego compraré el siguiente generador pero me costará cinco mil dólares cinco mil dólares pero bueno y va a tardar mucho en va a tardar mucho en cargarse bueno por lo menos ya tengo tres mil así que nos vemos dentro de un rato vale chicos pues ya tenemos más de diez mil dólares lo que a mí me parece mucho bueno creo que que recolectaré en ese momento diez mil quinientos tuve pensado mejor en comprarme primero las las escaleras para el segundo piso para poder subir ya que ahí puedo tener más espacio por mi tico me costó siete mil quinientos sin comprar las laderas así que así que me compraré ahora pues el siguiente generador cinco mil asumir el siguiente generador cuesta once mil más de lo que lo que recolecté hasta ahora a su eso es mucho así que me esforzaré mucho bueno vamos a subir para ver lo que puedo comprar dice que puedo comprar este paredes para que nadie pase por si alguien tiene el poder de volar puede atravesar aquí y puede entrar a mi tico así que es mejor seguro preparar las paredes para que nadie pueda entrar bueno vamos a seguir recolectando dinero dinero tenemos mil seiscientos diez lo que puedo comprar que puedo comprar con ese dinero a ver vamos a ver mil quinientos puedo comprar el power o última de cash o es decir que puedo generar más dinero tengo pensado mejor en comprarme en comprarme el power para dos el que puede para tener más poderes o sea para poder tener más poderes aparte de estos dos bueno vamos a seguir generando más bien los generadores ya son muchos o sea generan generan más dinero de lo que deberían generar aparte eso ya tengo dos mil noventa que puedo comprar con dos mil noventa puedo que puedo comprar el ultimático pero aquí esto vale cero y voy a recolectar nada más esto necesito veinticinco mil dólares lo cual es mucho legendario mira un legendario me dice que tengo que comprarlo por mil robux no tengo suficiente dinero para eso así que bueno vamos a bajar acá así recolectar dinero bueno tengo ya tres mil setenta lo cual es poco dinero aún no es pobre así que tendré que esperar un tiempo más así que así que chicos los veo dentro de un rato hasta que el dinero se hasta que el dinero chicos los veo dentro de un rato hasta que dinero hasta que el dinero se haya aumentado mucho así que vemos muy bien chicos aquí aquí ya se generaron más de 12 mil 12 mil dólares dos bueno en realidad 12 mil 690 dólares bueno que ahora son ya 12 mil 870 lo vamos a revisar ahora para que no sigan aumentando mucho yo diga ya tengo 15 mil 940 y este este es el que tiene el segundo puesto 11 645 este usuario tiene tiene menos que yo pero pero cuando compre algo disminuir entonces vamos a cubrir el siguiente generador a su siguiente generador cuesta 18 mil dólares lo cual es más caro todavía más caro todavía no no creo yo no vamos a generar más a subir aquí ya tengo 6 mil a ver que puedo comprarme con 6 mil roquets esto cuesta 15 mil 15 mil dinero esto es suficiente esto 12 mil 500 y esto 7 mil 500 efect machi o si es como una máquina que da efecto o algo así ya tengo su es decir que ya tengo 7820 creo que algo que estaba por aquí 7500 efectivamente que esto vamos a ver que es o creo que es como un traje es como una máquina a ver que pasa si presiono este botón esto si no lo había visto al parecer me he transformado en algo ahora creo que soy el al parecer es una máquina que me haya transformado en algo que me transformó en algo pero creo que algo me está yendo creo que es el disfraz del poder no no vamos vamos a ver qué pasa si me reinicio mi personaje seguirá esa cosa ahí vamos a ver vamos a ver si sigue esa cosa ahí o no como ustedes pueden ver ya acaba de desaparecer esa cosa creo que era un disfraz o algo así era el disfraz del poder no 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 si si era eso no me voy a ir sin antes saber cogido esos poderes por si alguien ha entrado en mi casa lo derrote con mis poderes llevamos 17 minutos del video escuché algo alguien golpeando a creo que está por mi casa no creo no no obtuve cero dinero f por creo que soy bastante alto para atravesar esto 2100 bueno bueno ya basta de hacer esto que tenemos que el taikon el taikon bueno tenemos 6305 creo que creo que hasta aquí puedo dejar dejar el video porque 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 me va a tardar mucho en terminar este taikon y bueno en una segunda parte en otro video subiré otra parte de esto y ahí si vamos a completar más este taikon bueno así que chicos hasta aquí ha terminado así que chicos hasta aquí ha terminado está finalizando el video antes de finalizar les quiero recordar cosas que no olviden suscribirse darle like y darle a campanita para que no perderte ninguno de los videos que estoy subiendo y no de los videos que estoy subiendo viendo para darle like para que más videos como este tip como este como este bueno eso sería todo bueno eso sería todo así que nos vemos hasta la próxima hasta luego